¿Hay algo que no sabemos aquí, Victoria? Rafa, la verdad. ¿Qué quiere saber la verdad? ¿La verdad? Yo, o sea, a mí él me gusta desde el primer día que yo lo encontré. Esa es la verdad. O sea, la verdad es que a mí me gusta él desde el primer día. Siempre me decía que yo estaba muy joven, que yo era más chiquita. ¿Qué edad tenías tú cuando lo conociste? 21 años. 21 años. No estabas casada. ¿Y ya te gustó en ese momento? No estaba casada de eso. Ya me gustaba un poquito así. Después se volvió en una amistad porque claramente él me estaba siempre diciendo a mí no me gustan las mujeres jóvenes, tú eres muy jóvenes. Pero, ¿sabes? No tú eres muy jóvenes. Como que para decirme algo, para que yo sabía que a él no le gustaban jóvenes. Entonces, ¿sabes? Una mujer siempre se da un poquito atrás si sabe que no le puede gustar. ¿Y después tú te casas? No, después lo que pasó fue que él se fue a Miami después de eso. Y ya no fue, no, fuimos un poquito en comunicación, pero no mucho. Pero como una amistad siempre, ¿sabes? Así. Y después, cuando yo llegué a Miami, decidí de mudarme a Miami para un año, para trabajo, porque encontré un trabajo aquí. Él se casó. ¿Ah, él se casó? Él se casó antes. Yo lo podría decir porque después... Te casaste también. Sí, pero tú sabes el aspecto que yo tengo para tu exesposa y cómo la quiero. ¿Cuándo es que tú decides o sientes algo que ya es el momento de decirle lo que sientes a Darío? Cuando yo regresé aquí a Miami después de que fui a Napoli, yo sabía que él estaba haciendo ese show enamorándonos aquí para buscar el amor. Eso fue hace dos meses. Eso fue hace dos meses. ¿Qué pasó en Nápoles, que es tan importante para ti? La razón para que yo sea aquí fue lo que pasó en Nápoles. Pero, pero, disculpa, disculpa. Eso es. Victoria, pienso que ahora estáis superando un poquito el límite, por favor. ¿Por qué quiere que no hable de eso? Ya lo hiciste miércoles, lo hiciste ayer. Ahora estoy un poquito más tranquilo, pero espero que tú entiendas. Darío, tú sabes que esta fue la razón porque yo soy aquí. Por favor, tú sabes que no hablamos de eso. Yo no soy loca que de la noche a la mañana yo me levanto y digo, ah, lo amo. No, no es así. Todo eso tiene un viaje, una noche. Todo fue, todo, no, yo lo viví con mi corazón. Entonces ahora yo no puedo entender la reacción que él tiene ahora, ¿me entiende? Porque no la entiendo. La reacción que él tiene ahora es que no quiere hablar de algo que sucedió en Nápoles. Tú sabes cuánto quiero, Victoria. Yo lo sé que ella no se la está pasando. Tú no me quieres. Yo estoy aquí propio porque, porque quiero, estoy seguiendo a ella, pero me está portando en una cosa que me siento mal, otra vez incómoda. Me está hablando de una cosa que hacemos en una ciudad. ¿Por qué tiene que hablar de eso? Pregúntamelo algo a mí. ¿Por qué no? No pasa nada. Acompáñala, por favor. Yo me tengo que quedar aquí con Ana Patricia. Encantado de venir con ustedes para saber qué más sonar. ¡No, no, no, no! Me seguía enamorando, princesa Y me dice Yo me guapo Gracias por ver el video.